No quiero escucharte que no hay sitio para ti que cruzaste mil fronteras y el viaje acaba aquí ¿Qué será de ti cuando un escenario no pueda subir? Y no te queden tantas cosas que decir Habla y echa a volar, la música vive en ti Alégrame el corazón Que nadie apague el fuego en tu envío Pero late fuerte el corazón Fueron mil barretas las que nos unió Y si tienes ganas de llorar Mira la carretera, este es tu lugar Este es tu lugar Anda y echa a volar, la música vive en ti Alégrame el corazón Que nadie apague el fuego en tu envío Deja que tus ojos salen de la vida con tu voz Después aplausos llenarán tu alrededor Deja que tus manos expresen con ternura una canción Mientras disfruto siendo yo tu espectador Habla y echa a volar La música vive en ti La música vive en ti Alégrame el corazón Que nadie apague el fuego en tu envío Alégrame el corazón Que nadie apague el fuego en tu envío Alégrame el corazón Que nadie apague el fuego en tu envío Alégrame el corazón Alégrame el corazón